Blood Warlock. Succubus Partnering de Apocalipse. Capítulo 71, Conejillos de Indias. Cuando Wu Ji-hun se echó a reír, Liang Peng finalmente comenzó a reír mientras miraba a Chené como si fuera un idiota. Eventualmente, después de quedarse estupefacto por un momento, el apuesto joven arquero finalmente entendió que su otro amigo de la infancia le había gastado una mala broma. Dado que Wu Ji-hun sabía perfectamente que Chené veía de Bai Zemin como un enemigo potencial por el afecto de su enamorado de la infancia, pero ella dijo esas palabras para burlarse de él, era obvio cuáles eran sus intenciones. Ji-hun Tu, no sabía si reír o llorar mientras miraba en secreto a Shang-Wan Ping-Jue. Desafortunadamente, sólo se sintió decepcionado al notar que su expresión era tan fría e indiferente como siempre. Miró la escena con una expresión difícil de leer y en secreto negó con la cabeza. Shang-Wan Ping-Jue sabía que Wu Ji-hun era una persona a la que cuando el ambiente era malo le gustaba bromear para aliviar la tensión, aún así, la broma era un poco incómoda. ¿Hay algún cambio con el sujeto de prueba que ingirió la carne del escarabajo de primera orden? Preguntó Shang-Wan Ping-Jue, sin detenerse en el asunto de antes e inmediatamente olvidándolo. Por ahora, no hay ningún cambio en absoluto. El rostro de Wu Ji-hun finalmente se puso serio y miró hacia la pequeña habitación cerrada mientras decía. Ya han pasado cuatro horas, pero ni siquiera ha habido ningún cambio en esas personas, quieres esperar más tiempo por si acaso. ¿Bing-Jue? Shang-Wan Ping-Jue asintió y dijo con indiferencia. Así es. Esperemos hasta el anochecer y, si no hay cambios negativos, los dejaremos ir de inmediato como prometimos. Liang Peng miró a Shang-Wan Ping-Jue y no pudo evitar estremecerse en secreto al darse cuenta de que debajo de ese rostro frío e indiferente en realidad había una mujer cruel. El sujeto de prueba del que estaba hablando era en realidad tres de los lacayos de Kiao Long que también habían abusado de otras personas al hacer uso de su posición como lamegotas. Sin embargo, después de que Kiao Long fuera derrotado y asesinado por el grupo de Bai Zemin, esos tres lacayos se convirtieron en prisioneros de guerra. Aunque Shang-Wan Ping-Jue quería matarlos a todos, era una mujer bastante inteligente capaz de ver el panorama general del mundo. Por lo tanto, después de deliberar consigo misma, se le ocurrió la idea de usar a estas personas como conejillos de indias para probar la carne del escarabajo elefante de la primera orden y ver si ocurría algún tipo de mutación o malformación en alguno de los tres sujetos. La idea de Shang-Wan Ping-Jue fue aprobada por Bai Zemin y Liang Peng sin dudarlo, y aunque Chen todavía sentía que no estaba bien, finalmente estuvo de acuerdo. Cuando les dijeron a los tres estudiantes varones que habían abusado del poder de Kiao Long, naturalmente, ninguno de ellos accedió a convertirse en conejillos de indias y probar la carne del escarabajo. Después de todo, ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a comer algo que podría matarlos o convertirlos en una especie de criatura extraña? Desafortunadamente para los tres muchachos, ninguno de ellos tenía demasiadas opciones para elegir, ya que Bai Zemin amenazó con arrojarlos vivos a los zombies si no querían hacer el trabajo. Aprovechando la oportunidad, Shang-Wan Ping-Jue había prometido que, mientras no les pasara nada malo, los dejaría ir y nadie los detendría. Bajo la fría mirada de Bai Zemin, quien no parecía estar mintiendo cuando dijo que los arrojaría a los zombies tal como lo había hecho antes con Kiao Long, y bajo la mano aliada extendida por Shang-Wan Ping-Jue, los tres los estudiantes varones se convirtieron obedientemente en conejillos de indias. Sin embargo, Lian Ping no esperaba que ella siguiera siendo tan astuta y cruel, si los liberaba por la noche cuando el peligro se multiplicaba infinitamente, las ya escasas posibilidades de supervivencia que tenían los tres sujetos de prueba en caso de que aprobaran el proyecto se reducirían. Caer aún más en picado. Al ver que su expresión fría e indiferente permanecía sin cambios, Lian Ping finalmente se dio cuenta de que la mujer frente a él nunca tuvo la intención de dejar que esos tres hombres vivieran desde el principio. Bai Zemin fue lo suficientemente cruel y despiadado como para arrojar a una persona viva y sensible en medio de los zombies mientras observaba cómo se los comían vivos con una expresión impasible, sin embargo, Shang-Wan Ping-Jue no era necesariamente inferior a lo cruel que era. Las personas en la sala la miraban de diferentes maneras. Algunos con miedo, algunos con preocupación, algunos con comprensión y varias emociones complejas. Sin embargo, Shang-Wan Ping-Jue no parecía preocupado por todo esto y continuó supervisando que los sobrevivientes no se relajaran y trabajaran correctamente mientras los protegían del peligro. El tiempo pasó rápidamente y en el lado donde los sobrevivientes estaban trabajando en el caparazón y la carne del escarabajo no había sucedido nada especial. Ni un solo zombie había aparecido en los alrededores, ya que todos habían sido asesinados por los principales luchadores del grupo después de tantas batallas y caminatas entre esta área y el gimnasio. Cerca de las 3 de la tarde, los sobrevivientes comenzaron a disminuir la velocidad a la que movían sus manos, por lo que el trabajo comenzó a atrasarse. Gao Min, Lina, Fang-Wu, lamento molestarlos, pero podrían llamar a las personas que están trabajando. Dígales que la comida está lista y que todos pueden comer hasta saciarse. Wei Jun notó el cambio de inmediato y le pidió a sus amigos que se encargaran de informar a los 50 sobrevivientes que estaban trabajando. Está bien. Las 3 chicas asintieron naturalmente y se pusieron de pie sin dudarlo. Ahora que las cosas habían cambiado, sabían que necesitaban al menos hacer tareas simples y no querían ser despreciados por todos. La propia Uru Yujin incluso bajó las escaleras y se dirigió a la cocina temporal que se había instalado en el lugar para comprobar cómo iba el resto del trabajo. Allí, un grupo de unas 10 alumnas y profesoras, que se habían convertido temporalmente en las cocineras del grupo, estaban preparando el almuerzo. Iré a decirle a Bai Zemin que la comida está lista. Shang-Wan Bing-Shue caminó hacia la ventana y dijo. Han pasado aproximadamente 7 horas desde que estuvo matando zombies y probablemente también necesite reponer su energía o no podrá mantenerse por el resto del día. Bing-Shue. Chen-E la llamó y ella se detuvo antes de mirar hacia atrás con ojos dudosos. ¿Qué ocurre? Al escuchar su voz tan fría como el hielo, Chen-E dudó en decir que iría a buscarla para buscar a Bai Zemin. Al final, sacudió la cabeza y dijo con una mirada preocupada. Tú, ten cuidado. Shang-Wan Bing-Shue lo miró durante unos segundos antes de darse la vuelta y decir con la misma voz de siempre. No te preocupes. No soy tan débil como parece. Sin nada más que decir y sin esperar respuesta, saltó por la ventana y flotó como una mariposa hasta que sus pies tocaron el suelo antes de que su velocidad se disparara, desapareciendo de la vista de todos en segundos. Por otro lado, Bai Zemin pasó toda la mañana, el mediodía y dos o tres horas de la tarde eliminando zombie tras zombie sin descanso. Lo mismo ocurrió con Fu Shuefen, Kai Jing-Yi y Zonde, que se ocupaban del flanco opuesto con el que estaba lidiando. Sin embargo, mientras que a Bai Zemin le estaba yendo bien debido a su alta resistencia que había alcanzado un punto horrendo siendo sus estadísticas corporales más altas, no se podía decir lo mismo de Kai Jing-Yi y los otros dos. Después de luchar constantemente durante varias horas, la resistencia del grupo de tres no podía seguir su ritmo, ya que incluso turnarse y reducir la velocidad de la carga les resultaba difícil. Aunque habían matado a algunos zombies y habían avanzado de nivel a aproximadamente el nivel 8 o 9, la fatiga mental estaba causando que la resistencia de todos cayera a un ritmo más alto de lo normal. Sin otra opción, los tres subordinados de Bai Zemin abandonaron la cacería por separado y caminaron hacia el área sureste, siguiendo los rastros de sangre y cadáveres de zombies para encontrarlo y descansar un poco, ya que realmente lo necesitaban, o de lo contrario podrían terminar sufriendo heridas innecesarias. O peor aún, ser arañado por un zombie infectado en el proceso. Después de caminar y buscar durante varios minutos, los tres finalmente sintieron el sonido de varios zombies gruñendo, así como el ruido sordo de cuerpos y cabezas cayendo constantemente al suelo. Los tres se miraron el uno al otro antes de correr hacia adelante y después de correr dos cuadras y doblar una esquina, sus pasos se detuvieron en seco cuando vieron la escena frente a ellos. El cuerpo de Bai Zemin era como una hoja meciéndose en el viento de una tormenta furiosa mientras corría a través de una ola de más de 500 zombies. Por un segundo estuvo de un lado pero al instante siguiente, su cuerpo pareció volverse borroso antes de aparecer en un lugar diferente seguido por docenas de cabezas de zombies volando por el aire. Swosh. 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 Bang. 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 El sonido del viento cortado en dos por la hoja de la espada Xuanyuan, así como los golpes causados por las patadas de Bai Zemin que se conectaban contra los cráneos de los zombies y los convertían en carne picada, resonaron en todo el bloque y el eco viajó a través de los alrededores. Edificios. Debido a que Bai Zemin usaba principalmente su espada, pocas personas sabían el hecho de que en realidad era extremadamente hábil en todo tipo de artes marciales, y sólo Shang-Wang Ping-Jue, Lian Pen y Chen lo habían visto en la cafetería el primer día que llegaron. En el gimnasio. Pero la realidad era que actualmente, cada parte de su cuerpo era un arma mortal capaz de quitarle la vida a sus enemigos en cuestión de segundos y que gracias a sus casi 100 puntos de fuerza, una patada de él no era algo que una vida normal. Ser podría manejar. Bajo la mirada asustada y conmocionada de Fushuefen, Kai Jing-Yi y Zondé, la pequeña horda de aproximadamente medio millar de zombies fue completamente diezmada y aplastada en 5 minutos. De hecho, si no fuera porque los zombies estaban tan amontonados y obstaculizando la movilidad fantasmal de Bai Zemin, los zombies habrían sido eliminados mucho más rápido, ya que ni siquiera podían atrapar la sombra de Bai Zemin y sus movimientos eran demasiado explosivos ya que antes de que los zombies pudieran reaccionar. Cabezas ya habían sido aplastadas con una patada o habían salido volando por el aire después de un corte de su espada. ¡Uf! Bai Zemin dejó escapar una fuerte y exagerada exhalación cuando pensó que sería mejor no atraer a tantos zombies en lugares cerrados ya que su movilidad se vio muy afectada y hasta que pudo controlar a Mana correctamente y ganar algo de dominio sobre él. Su habilidad de manipulación de sangre, su agilidad, era su arma más fuerte contra numerosos pero débiles enemigos. ¡Oh! Bai Zemin se dio la vuelta y se sorprendió un poco cuando vio al trío parado a varios metros de distancia. ¡Chicos, ¿qué pasa? Kai Zemin fue el primero en reaccionar a la llamada de Bai Zemin. Caminó hacia adelante y comenzó a explicar por qué habían venido, siendo seguida de cerca por Fushuefen y Zonde. Bai Zemin escuchó sus palabras mientras asentía casualmente y les decía que no se preocuparan demasiado y los felicitaba por su buen trabajo. Sin embargo, su atención se centró en los pasos que estaban dando los tres. Independientemente de si se trataba de Fushuefen, Zonde o Kai Jingyi, los pasos de los tres eran firmes y por la forma en que hablaba sin temblar, parecía que no tenía miedo ni miedo de nada en particular. Para muchos, esto puede ser insignificante, pero para Bai Zemin, que había adquirido la experiencia de los mejores soldados de las Fuerzas Especiales de la Tierra, ver a tres personas que antes eran sólo estudiantes normales atravesar un charco de sangre y cientos de cadáveres sin inmutarse fue algo ser alabado si fue en el pasado, sólo ver la escena sangrienta ante ellos sería suficiente para asustarlos hasta la muerte. Sin embargo, aquí estaban, caminando entre cadáveres en descomposición como si no fuera gran cosa. Por supuesto, Bai Zemin sabía que tal cosa era posible sólo porque los tres habían estado luchando constantemente contra zombies desde que les concedió la oportunidad de absorber Soul Power y les abrió las puertas de la evolución. Por lo tanto, después de matar a tantos zombies, después de ver tanta sangre y tantas muertes, Kai Jingyi y los otros dos se habían acostumbrado al olor a hierro de la sangre en el aire y sus ojos contenían una pizca de firmeza que no estaba presente antes. Bai Zemin estaba naturalmente encantado en secreto, ya que cuanto más prominentes fueran, mejor sería para sus planes a largo plazo. RUGIDO De repente, un rugido furioso resonó en los alrededores, sorprendiendo a las cuatro personas presentes. Ten cuidado y quédate cerca de mí. El rostro de Bai Zemin cambió ligeramente, pero el rostro de Kai Jingyi y sus otros dos subordinados palidecieron mientras sus piernas se debilitaban y amenazaban con caerse en cualquier momento. Esa es definitivamente una criatura de primera orden. Lillith, que había estado observando desde lejos aburrida, pareció animarse un poco mientras flotaba varios metros hacia el cielo mientras miraba hacia abajo. Bai Zemin, ahora verás que si eres tú, la prueba azul récord no es tan imposible como parece, los ojos escarlata de la hermosa sucubo brillaron con un toque de anticipación mientras observaba una sombra moverse entre los edificios. En dirección al grupo de cuatro. Sin dudarlo, Bai Zemin activó su habilidad de manipulación de sangre mientras imaginaba la aterradora escena de su familia siendo asesinada. La adrenalina era una sustancia que el cuerpo secretaba por sí solo y no era algo que él mismo pudiera controlar. Por lo tanto, debido a que Bai Zemin ya no tenía miedo de las existencias de la primera orden de bajo nivel, no tuvo más remedio que improvisar para controlar de alguna manera cómo producir esa sustancia que tanto necesitaba para cumplir con los requisitos de la evolución y al mismo tiempo mejorar su habilidad de batalla por un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, aunque era desagradable y ni siquiera quería pensar en que mataran a su familia, en este momento eran el único detonante capaz de desencadenar sus miedos a niveles lo suficientemente extremos como para salirse de control. Impulsado por la ira y el miedo, apretó los dientes mientras su organismo comenzaba a segregar grandes cantidades de adrenalina, sustancia que era transportada al doble de la velocidad normal por la sangre acelerada y circulaba por cada parte inerubio de su cuerpo por los vasos sanguíneos que la latía como el corazón de un ser vivo después de hincharse para coincidir con el torrente sanguíneo salvaje. Mata enemigos no clasificados usando manipulación de sangre con un solo ataque. Cien, cien. Mata al enemigo de la primera orden usando manipulación de sangre en ti mismo. Cero, dos. Mata al enemigo de la primera orden con un solo ataque usando Blood Manipulation en ti mismo. Cero, uno. El requisito más simple ya se había completado y Baizenin apuntaba al segundo y tercero. Dado que en ambos casos se requería la activación de Blood Manipulation en sí mismo, lo hizo sin dudarlo. Sus pupilas se convirtieron en la mitad de su tamaño normal, ampliando su rango de visión. Su cuerpo se volvió más liviano y flexible, lo que le facilitó moverse en situaciones de riesgo. Todo su ser parecía estar en una extraña condición lista para enfrentar cualquier tipo de peligro que amenazara su existencia. Kai Jingyi, Fu Shuefen y Zonde no tenían idea de lo que estaba sucediendo, pero después del rugido anterior, cada célula de su cuerpo parecía haberse vuelto loca porque el miedo los había abrumado casi por completo. Esto solo fue suficiente para hacerles saber que lo que sea que rugió en ese momento definitivamente no era algo contra lo que pudieran enfrentarse actualmente. Lo que hizo el grupo de tres fue acercarse a Baizenin y pararse a solo uno o dos pasos justo detrás de él mientras miraban a su alrededor con cautela, levantando sus armas en un esfuerzo por sentirse mejor. A diferencia de ellos, Baizenin parecía mucho más relajado. Su cuerpo estaba en una postura tranquila e incluso su espada no estaba en guardia para defenderse de cualquier ataque inminente. Se quedó allí de pie, sus diminutas pupilas absorbiendo más información sobre el entorno de lo que cualquier persona normal podría imaginar. Silbido. De repente hubo un minúsculo sonido de viento, era como si el viento hubiera sido cortado por un objeto extremadamente rápido. Baizenin giró la cabeza ligeramente hacia la izquierda y vislumbró una silueta que doblaba la esquina del edificio cercano antes de cargar hacia el grupo a velocidades sorprendentes. Esta criatura era incluso más rápida que el zombie evolucionado de la primera orden e incluso después de absorber tanto poder del alma y con una velocidad comparable a la de doce personas, Baizenin aún no podía seguir la pista del enemigo entrante. Sin embargo, aunque la velocidad era una de las armas más poderosas que existían, no era necesariamente imposible luchar contra ella. Silbido. Sorprendentemente, el primer objetivo de la criatura desconocida de la primera orden no fue atacar a Baizenin, sino que apuntó a Zondé, probablemente debido al hecho de que era el más cercano a la esquina desde la que apareció la criatura. Sin mover la cabeza, los ojos de Baizenin se movieron hacia la izquierda y por menos de una fracción de segundo su fría mirada se encontró con un par de ojos dorados llenos de intenciones asesinas. Justo cuando la extraña criatura pasó junto a él, Baizenin cortó con su mano derecha desde abajo hacia arriba mientras comenzaba a girar su cuerpo. La criatura de la primera orden rápidamente se dio cuenta de que si continuaba en su camino actual sería gravemente herido por la espada enemiga, por lo que sin dudarlo inclinó su cuerpo hacia un lado, evadiendo el corte enemigo por sólo unas pocas pulgadas. Sin embargo, Baizenin ya esperaba que sucediera algo así dada a la rápida velocidad de movimiento de la criatura y el movimiento de su espada era sólo una finta. El verdadero ataque fue en el giro que acababa de completar durante esa pequeña fracción de segundo cuando la criatura detuvo sus movimientos para evitar ser cortada. Después de completar un giro de 90 grados, el cuerpo de Baizenin ahora estaba justo frente a la criatura de la primera orden y debido a que la criatura acababa de torcer su cuerpo para esquivar su espada, la pierna de Baizenin se conectó ferozmente con el abdomen del enemigo. Estallido. Después de ser golpeado ferozmente por los 96 puntos de fuerza que contenía la patada y no esperar tal cosa, la criatura desconocida salió volando 10 metros antes de impactar contra la pared del edificio adyacente. Aullido. En medio de los escombros derrumbados, Baizenin y sus subordinados finalmente vieron el cuerpo de un tigre que medía más de metro y medio de altura con pelaje negro grisáceo. La bestia no pudo evitar levantar la cabeza y aullar dolorosamente mientras se retorcía para ponerse de pie. Obviamente, la patada anterior de Baizenin había causado bastante daño a los órganos internos del tigre mutado. Baizenin sabía que la velocidad del enemigo era más rápida que la suya, por lo que corrió hacia adelante como un torbellino. En menos de un segundo la corta distancia de 10 metros se cerró por completo. Levantando la espada Xuanyuan, volvió a cortar al mismo tiempo que su cuerpo se movía de manera extraña. El tigre mutado ignoró el dolor y saltó hacia la izquierda, evadiendo con éxito el corte. Sin embargo, ante sus ojos dorados, el codo del brazo izquierdo de Baizenin se hizo más y más grande hasta que finalmente se conectó contra su cabeza. Estallido. El cuerpo del tigre fue enterrado en el suelo junto a Baizenin al mismo tiempo que algunos huesos del cráneo se rompieron debido al golpe. Sin embargo, la criatura de la primera orden ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ante el dolor antes de que llegaran los siguientes ataques. Barra oblicua. Barra oblicua. Con dos cortes limpios, las dos patas delanteras del tigre mutado fueron cortadas casi por completo. Inmediatamente después, Baizenin saltó en el aire y se colocó encima del cuerpo del tigre que aullaba de dolor. Después de esto, apuñaló con la punta de la espada y perforó el cráneo del monstruo, destruyendo con éxito el cerebro. Sin embargo, aunque ya estaba muerto, el cuerpo del tigre temblaba de nervios y sus patas delanteras casi completamente cortadas golpearon el aire vacío frente a él. Esta fue precisamente la razón por la que Baizenin se había colocado detrás del enemigo antes de matarlo o, de lo contrario, habría sido golpeado y probablemente herido innecesariamente. Has adquirido el Soul Power of First Order Shadow Tiger nivel 38. No puedes subir de nivel ni obtener estadísticas adicionales antes de obtener el trabajo de First Order. Un mensaje similar pero a la vez diferente a los que había recibido en el pasado brilló en la retina de Baizenin. Sin embargo, se quedó estupefacto y no le prestó atención. ¿Se terminó? El Shadow Tiger, una criatura de primera orden y con un nivel tan alto, ¿había muerto así? Baizenin no podía creerlo. No hace mucho, casi fue asesinado por el Blazing Bedle de la Primera Orden que estaba a varios niveles por debajo del monstruo que acababa de matar con tanta facilidad. Por un momento le resultó difícil adaptarse al cambio. En lo alto del cielo, Lilith tenía una brillante sonrisa en su rostro y sus ojos brillaban como estrellas en el cielo nocturno. Pequeño Zemin, tu hermana mayor te ama hasta la muerte susurró para sí misma. Una criatura de la primera orden no era nada a los ojos de Lilith y solo una mirada fue suficiente para acabar con todo un ejército. Sin embargo, cuando todavía era una existencia no clasificada, no podía hacer lo que Baizenin acababa de hacer, no, no solo no podía. Probablemente nadie en toda la historia registrada fue capaz de matar a un enemigo que estaba en una orden superior en menos de tres segundos. Menos de tres segundos. Ese fue el tiempo que le tomó a Baizenin terminar con la vida del tigre de las sombras de la Primera Orden. Entonces, si realmente lo dio todo y renunció a la defensa para atacar, ¿quién dijo que era imposible matar una existencia de la Primera Orden con un solo ataque? Lilith lo esperaba con ansias. Esperaba con ansias su crecimiento y no podía esperar a ver hasta dónde llegaría en el futuro si no se caía antes de haber crecido por completo. Baizenin era el genio más grande que había conocido en toda su vida y probablemente el más grande de la historia. Sin embargo, Lilith había visto a innumerables genios destacados caer del cielo como estrellas fugaces antes de que alcanzaran la madurez. Por lo tanto, era mejor tener cuidado porque incluso los más grandes podían caer por un error o un descuido. Kaihingi, Fushue Fenizong desepararon a unos metros de distancia con expresiones que mostraban abiertamente cuán estupefactos y conmocionados estaban por la forma en que se desarrollaron los eventos. Al ver a Baizenin de pie sobre el cuerpo del tigre de las sombras de la Primera Orden, ninguno de los tres sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder. Para Kaihingi y el resto, la batalla entre Baizenin y el tigre de las sombras de la Primera Orden era simplemente una batalla entre dioses, ya que desde el punto de vista de los tres, la velocidad y la fuerza desplazadas por ambas existencias eran cosas que no podían comprender ni siquiera. Ahora que se habían convertido en humanos evolucionados. La velocidad fantasmal del Shadow Tigger fue sin duda asombrosa, pero lo que fue más sorprendente para los tres fue la capacidad de reacción de Baizenin. Suprimió la velocidad del Shadow Tigger por completo solo confiando en tres factores. Capacidad de reacción, fuerza, instinto de batalla. Pocos sabían en realidad que Baizenin ni siquiera había dado su 100% en la batalla anterior. Lentamente, Baizenin bajó del cadáver del Shadow Tigger y suspiró en secreto. Hacer múltiples tareas mientras se concentraba en el campo de batalla y los movimientos del enemigo era realmente un desafío. Si pudiera acostumbrarse a su habilidad de manipulación de sangre y maná, no solo podría usar la habilidad en sí mismo, sino que también podría crear armas para bombardear al enemigo y contenerlo y atacarlo desde adentro hacia afuera. Desafortunadamente, hacer tal cosa mientras estaba en medio de una pelea no era nada simple y definitivamente no era algo que pudiera aprenderse en una semana. Olvídalo, iré mejorando poco a poco. Mi fuerza y control sobre la manipulación de sangre ya han mejorado enormemente en comparación con el primer día del apocalipsis. Baizenin dejó de lamentarse y decidió ser un poco más optimista mientras realizaba un pequeño pero profundo corte en el abdomen de la bestia y comenzaba a recolectar la sangre del interior. Incluso vació algunas botellas que tenían sangre de criaturas normales y las cambió por la sangre del tigre de las sombras ya que, aunque no estaba seguro, Baizenin supuso que la sangre de una criatura de primera orden debería ser mejor que la de una existencia sin clasificar en algunos modales. Mientras estaba en eso, decidió verificar sus dos procesos de evolución más importantes hasta el momento. Primero, su proceso de evolución a primera orden. Mata enemigos no clasificados usando manipulación de sangre con un solo ataque. Cien, cien. Mata al enemigo de la primera orden usando manipulación de sangre en ti mismo. Medio. Mata al enemigo de la primera orden con un solo ataque usando blood manipulation en ti mismo. Cero, uno. De hecho, solo necesitaba cumplir un requisito y medio más para avanzar con éxito. Lo siguiente que decidió comprobar fue el progreso en el proceso de evolución de su habilidad manipulación de sangre. Recoge cien litros de sangre de cincuenta enemigos de nivel cinco o superior. Sesenta y ocho, cien. Recoge diez litros de sangre de cinco enemigos de la primera orden. Seis, diez. Recoge un litro de sangre de un enemigo de segunda orden. Cero, uno. Hace una semana, tales requisitos estaban lejos de ser posibles y parecía que llevaría toda una vida cumplirlos todos. Sin embargo, hoy, una semana después, excepto por el último requisito, los otros dos eran solo cuestión de tiempo antes de que se completaran. Estos pequeños detalles le mostraron a Baizemin lo fuerte que se había vuelto mientras le recordaban constantemente que no debería ser complaciente porque en algún lugar, había existencias capaces de acabar con sus veinte años de vida y esfuerzo en un segundo. Después de recolectar una buena cantidad de sangre del Shadow Tijer, Baizemin recogió los dos orbes del suelo con una mirada complicada. Cuando mató al Blasinbehegle, adquirió un pergamino de habilidad y tres orbes, uno de los cuales era de grado mágico. Después de derrotar y matar al Anti-Magic Zombie, la bestia dejó caer tres orbes y uno de ellos también era de grado mágico. Pero ahora que había matado al Shadow Tijer, solo obtuvo dos orbes y el grado más alto era raro. Lenta y gradualmente, a medida que se volvió progresivamente más fuerte y capaz de derrotar a las existencias de la primera orden, los tesoros que obtuvo se volvieron cada vez menos en cantidad, y la calidad también disminuyó constantemente. Después de aferrarse a los orbes del tesoro, Baizemin comenzó a buscar la piedra de maná en la cabeza del Shadow Tijer. Esta sería su quinta Sule Stone en caso de que este monstruo tuviera una. Uno procedía del Blasinbehegle, uno del Phasmantis, dos de dos de todos los Mutated Dogs que había matado. Baizemin los había recogido hoy mientras limpiaba el área. M. De repente el sonido de unos pasos atrajo su atención y miró hacia atrás sin detener sus movimientos en busca de la piedra del alma. A corta distancia y acercándose con pasos regulares, Shang-Wan Ping-Chue caminaba entre los cadáveres de zombies con una mirada indiferente. El marcado contraste entre su vestido blanco, cabello plateado y su entorno manchado de sangre era una vista exótica que no se podía apreciar todos los días. Su atención se desplazó entre él y el cuerpo completamente sin vida del Shadow Tijer, sus ojos tenían un brillo extraño en ellos, pero debido a su expresión helada, era difícil saber qué estaba pasando en su cabeza. Después de alejarse unos pasos, se detuvo y observó sus acciones en silencio. Los ojos de Bait Zemin se iluminaron y su atención fue atraída por el objeto duro que estaba tocando dentro del cráneo del Shadow Tijer. Con un suave tirón, sacó su mano cubierta de sangre. Sin embargo, esto fue ignorado por él y se concentró en la piedra de color oscuro en su palma. Su boca se curvó ligeramente en una sonrisa satisfecha y guardó su segunda piedra del alma de primera orden en una bolsa de plástico junto al resto. No le preocupaba separarlos, ya que la diferencia de tamaño y forma hacía demasiado evidente la identificación de las diferencias entre cada grado. ¿Pasó algo? Preguntó después de ponerse de pie y mirar a la mujer frente a él directamente a los ojos con confusión. Dejó de mirar el cuerpo del Shadow Tijer y lo miró antes de explicar lentamente. El almuerzo se retrasó para que los demás tuvieran tiempo de trabajar con Blasinbergle. Actualmente, el proceso avanza sin problemas, pero debido a que han pasado varias horas, los sobrevivientes están comenzando a tener hambre para que todos se estén preparando para comer ahora. Veo. Él asintió, finalmente entendiendo lo que ella quiso decir, incluso si no lo dijo explícitamente. Está bien, gracias por venir hasta aquí para mantenerme informado. Él sonrió antes de darse la vuelta y agarrar el cadáver de Shadow Tijer por una pata antes de mirarla y decir. ¿Vamos? Shang-Wan Ping-Shue miró sus acciones y levantó una ceja. Señaló el cuerpo del monstruo y preguntó. ¿También quieres comer eso? ¿Eh? Bai Zemin parpadeó sorprendido y dijo en voz baja. Mi idea era usar la piel de este monstruo como protección en algún momento, pero ahora que lo mencionas, nunca probé la carne de un tigre en mi vida. Bai Zemin, Kai Jing-Yi, Fu Shue Fenizong desiguieron a Shang-Wan Ping-Shue de regreso al edificio de la farmacia donde estaba el grupo de sobrevivientes. Cuando el grupo de cinco llegó al sitio, ya había muchas personas sentadas casualmente en grandes rocas de escombros comiendo a grandes bocados y otras saliendo con su comida del interior del edificio antes de sentarse y comenzar a comer como el resto. Bai Zemin pudo notar la mirada de sorpresa en los rostros de los estudiantes cuando vieron que el tigre de pelaje negro era arrastrado por él con una mano. Mira, incluso cazan un tigre. ¿No es una pantera? Idiota, obviamente es un tigre que mutó. Cállate y come antes de que tengas que volver al trabajo. Ignoró todo esto y dejó el cuerpo del Shadow Tiger cerca de donde estaba el Blasin-Beedle. Actualmente, Blasin-Beedle había perdido gran parte de su caparazón protector y los sobrevivientes también habían comenzado a cortar la carne y la estaban empaquetando en bolsas de plástico para llevarlas a los refrigeradores más tarde. Aunque todavía no estaba claro si la carne era comestible o no, ya que aún no había pasado el tiempo suficiente para que todos se sintieran lo suficientemente seguros, Shang-Wan Ping-Shue decidió que era mejor trabajar en ella de antemano para ahorrar tiempo y, dado que los sobrevivientes no estaban haciendo cualquier cosa productiva, su idea fue inmediatamente aprobada por todos. Bai Zemin recibió su plato de arroz, así como un trozo grande de carne roja, un trozo más pequeño de carne blanca y un panecillo al vapor. Después de saludar con la cabeza a las personas en la cocina, simplemente fue al techo del edificio y se sentó allí con la hermosa Lilith a poca distancia. Sin embargo, esto no duró mucho ya que Wu Yujin pronto apareció en el lugar y comenzó a conversar con él. Como no parecía tener malas intenciones ni querer pedirle nada, Bai Zemin conversó casualmente con ella sobre cosas insignificantes durante el almuerzo un poco tardío. Después de terminar su comida, se excusó y regresó al lugar donde estaba antes para continuar con la limpieza del área. Esta vez le dijo a Fu Shuefen y a los otros dos que uno de ellos cambiaría de lugar con Kanlan y la llevaría a subir de nivel. Todo el día pasó exactamente de la misma manera que empezó. Bai Zemin eliminó pequeños grupos y grupos considerablemente grandes de zombies mientras practicaba su control sobre mana y se adaptaba al uso de blood manipulation en diferentes circunstancias. Lento pero seguro, pudo notar una mejora constante en su control sobre la magia, así como imaginar y solidificar la sangre para formar lanzas. Cuando se puso el sol, finalmente decidió terminar el día y regresó al gimnasio, encontrándose casualmente con el grupo de Chen e y el resto que había regresado varios minutos antes. Sorprendentemente, el grupo de Shang Wan Ping Shue tampoco se había entretenido mientras los otros sobrevivientes trabajaban, ya que habían traído aún más colchones y ropa del dormitorio femenino. Ahora, gracias al gran movimiento de alumnas del día anterior, prácticamente todas tenían un lugar donde acostarse a dormir y aunque no era tan cómodo como una cama era innumerables veces más cómodo que el suelo duro y frío. Poco a poco mejoraron las condiciones de vida de los sobrevivientes, lo que hizo que el ambiente pesado y lúgupre se fuera aligerando poco a poco gracias a las nuevas comodidades así como al poder demostrado por Bai Zemin y los demás evolucionados. Desde las 7, 30 de la mañana hasta ahora han pasado más de 14 horas, pero no ha habido la menor señal de efecto adverso en las tres escorrias que comieron la carne del escarabajo. Shang Wan Ping Shue estaba sentado en una silla junto a una mesa dentro de la cafetería y comenzó a anunciar los resultados del experimento realizado hoy. ¿Básicamente, se puede comer carne o no? Lian Peng preguntó confundido. Shang Wan Ping Shue lo miró antes de mirar al resto y continuar. Durante todo este tiempo, si sucediera algo malo, al menos ya debería haber habido una indicación menor. Sin embargo, no hay cambios en el color de la piel, ni fiebre. Las pupilas no se dilataron de ninguna manera ni parece haber ningún tipo de cambio mental, creo que es correcto suponer que la carne de los monstruos mutados no es dañina para el cuerpo humano. Bai Zemin se rió entre dientes y dijo en un tono considerablemente alegre. Eso significa que a partir de hoy tenemos otra fuente de alimentos, ¿no es así? Así es. Shang Wan Ping Shue asintió mientras miraba a todos. Incluso su actitud gélida era algo más cálida en este momento, lo que demostraba lo alegre que estaba. Los animales e insectos evolucionados eran desde cierto punto de vista más aterradores que los zombies ya que sólo uno de ellos podía arrasar con grandes grupos de personas en poco tiempo. Sin embargo, ahora también se habían convertido en una fuente de alimento indispensable. Bai Zemin y el resto aún no sabían cómo el mana había afectado la tierra del mundo en general, pero Lilith le había dicho que era posible que los cultivos dejaran de crecer ya que no era algo extraño de ninguna manera. Por lo tanto, si eso sucedía, cada comida que consumían era una comida menos que no podía reponerse. Con la situación actual en el mundo, las fábricas de producción naturalmente dejarían de funcionar, por lo que tampoco podrían contar con ese tipo de alimentos. Por tanto, el alimento más natural era la carne de otras especies. Ahora que se había confirmado que la carne del escarabajo llameante de la primera orden era comestible, la alegría y el alivio que sintieron fue simplemente demasiado grande, ya que se les había quitado una pesada carga de los hombros. Sin alimentos, la gente no estaría dispuesta a trabajar, no obedecería y pronto se desataría el caos por todas partes. Lo cual considerando la situación actual del mundo significaría la destrucción de la raza humana. Pero ahora que sabían que podían obtener una fuente de alimento segura de otros animales, el problema al menos se había aliviado un poco más y, aunque no era una solución a largo plazo, al menos por el momento era mejor que nada. Por cierto, ¿qué pasó con esos tres tipos? Bai Zemin preguntó casualmente. Como prometí, los dejé ir. Shang-Wan Ping-Shue respondió con indiferencia. Bai Zemin la miró y preguntó en un tono extraño. ¿Se fueron a esta hora? Así es. ¿Algún problema? Ella lo miró y preguntó confundida. ¿Algún problema? Bai Zemin no sabía qué decir, así que simplemente negó con la cabeza mientras se burlaba de los tres pobres y lamentables tipos. Si bien era cierto que había despejado el sureste de la zona norte y sus tres subordinados habían despejado parcialmente la zona suroeste, por la noche los peligros abundaban mucho más. Bai Zemin sabía que tres personas normales sin siquiera el coraje de luchar definitivamente no podrían sobrevivir durante la noche a menos que tuvieran suerte. Pero incluso si sobrevivieron al peligro de la noche, considerando que no había comida alrededor, era sólo cuestión de tiempo antes de que murieran de una forma u otra. Hoy, Bai Zemin también se había asegurado de que Kanlan gastara las dos activaciones diarias de su habilidad curación menor en su mano izquierda y, aunque nuevamente había agotado casi todo su mará, los resultados fueron tan sorprendentes como la primera vez desde que su muñeca se recuperó. Entre el 80% y el 90%, lo que significaba que sólo necesitaba ser tratado durante uno o dos días más antes de recuperarse por completo. Menos de una semana para recuperarse de una fractura ósea tan grave, en el mundo anterior, tal cosa era simplemente impensable incluso con los tratamientos médicos más avanzados. Pero ahora, gracias a la evolución constante de Bai Zemin, el alto poder mágico de Kanlan y su habilidad de sanación menor, era algo que estaba sucediendo ante los ojos de todos. Después de una noche de insomnio, todavía quedaba mucho trabajo por hacer, por lo que todos se despertaron muy temprano en la mañana tan pronto como salió el primer rayo de sol. Al igual que el día anterior, después del desayuno, el grupo de luchadores evolucionados se dividió en dos. Un grupo llevó a los sobrevivientes a trabajar con la carne del Blazing Bedley y el otro grupo más pequeño comenzó a despejar las oleadas de zombies más grandes que bloqueaban el camino hacia la salida. La única diferencia fue que esta vez la formación de los grupos fue diferente. El día anterior, debido a que todavía no estaban seguros del efecto de la carne del insecto mutado, Shang-Wan Ping-Jue, quien fue la persona a la que se le ocurrió la idea de comerla y realizar un experimento, tuvo que estar presente todo el día. Sin embargo, ahora que las dudas se habían aclarado y finalmente se dieron cuenta de que el área alrededor del edificio de la farmacia era relativamente segura, ya no había necesidad de tal protección. Por lo tanto, Shang-Wan Ping-Jue también había comenzado a despejar el camino que conducía al estacionamiento donde se encontraban los autobuses escolares y otros autos que en el pasado pertenecieron a estudiantes o maestros. Después de un día completo, el grupo volvió a descansar, y al despertar al día siguiente se separaron nuevamente para seguir trabajando. Décimo día desde la llegada del registro del alma a la tierra. Después de poco más de tres días de limpieza, Shang-Wan Ping-Jue, Fu Shuefen, Kai Jing-Yi y Zonde finalmente acabaron con todos los zombies en el área suroeste al norte de la universidad. Además, después de ser curado constantemente por Kanlan y gracias a su salud alta, la mano rota de Bai Zemin finalmente se había recuperado por completo y podía moverla con tanta normalidad que nadie le creería si dijera que hace una semana sus huesos casi se habían convertido en polvo. ¡Oh! Esto hará que el viaje sea mucho más fácil. Chen me exclamó felizmente mientras miraba los más de diez autobuses y cientos de autos prolijamente estacionados. Debido a que el estacionamiento era subterráneo, los zombies en este lugar eran muy pocos y después de un trabajo fácil, se despejó el área. Si no fuera por la falta de comodidades que impedía que un ser humano quisiera vivir aquí, este lugar podría considerarse el más adecuado de toda la universidad. De hecho, esto resuelve un gran problema. Bai Zemin asintió con la cabeza y suspiró con un alivio secreto. Para que sus planes a largo plazo funcionaran correctamente, Bai Zemin necesitaba la ayuda de otras personas. Además, si no ayudaba a los seres humanos siempre que fuera posible, ¿Quién iba a dirigir las fábricas, las represas de agua y las centrales eléctricas, así como muchos otros sistemas, cuando el mundo se recuperara? Él no podía hacer eso. Por lo tanto, incluso si la seguridad de otras personas no era una preocupación especial, era una tarea que tenía que cumplir. Hasta ahora, el grupo de sobrevivientes rescatados por Bai Zemin y el resto sumaban alrededor de 500 o 600. Sin embargo, sacarlos a todos de la universidad sería un desafío demasiado grande. Pero con la incorporación de esta flota de autobuses, este problema se había solucionado casi por completo. Oigan, chicos, traigan esas cosas y las herramientas. Lian Peng agitó la mano y gritó hacia la otra esquina. Su fuerte voz resonó en todas partes y si hubiera un zombie escondido, sin duda habría sido atraído. Bajo su llamada, un nutrido grupo de hombres arrastró varias piezas metálicas de más de un metro de largo que contenían en su interior otras piezas metálicas más pequeñas. Estas piezas de metal eran, naturalmente, el caparazón del escarabajo Blasin de la primera orden. Después de varios días de trabajo y esfuerzo, los más de tres metros de altura y más de cinco metros de largo del escarabajo habían desaparecido por completo. Su carne se estaba conservando adecuadamente, el caparazón se había salvado e incluso las piernas grandes se habían llevado al gimnasio para convertirlas en armas más tarde. En cuanto a la carne, todos quedaron sorprendidos la primera vez que la probaron. La carne del escarabajo elefante mutado no sólo era deliciosa y tierna, sino que cuando la consumían, todos recibían algunos puntos de estadísticas que aumentaban su salud natural en un par de puntos. Incluso Baizemín recibió uno punto de salud en ese entonces. Aunque fue una lástima que sólo funcionó una vez, a medida que comían más de esa carne, el cuerpo de una persona normal se volvía mucho más saludable de forma natural, lo cual era asombroso. Al ver la cantidad de partes del caparazón, Baizemín estiró su cuerpo y sus huesos tronaron cuando dijo, «Está bien, es hora de comenzar a trabajar». Más de 20 estudiantes varones asintieron y comenzaron a inspeccionar los autobuses junto con Lian Pen y Baizemín. Este grupo estaba formado por personas con alguna experiencia en mecánica y todos ellos procedían de entornos laborales. Creo que deberíamos quitar el parachoques delantero que es prácticamente de plástico y cambiarlo por uno de metal. No, ¿por qué no mejor creamos una plataforma puntiaguda que cubra el frente y dejemos sólo la ventana delantera descubierta? Pero eso desperdiciaría demasiado material y no estoy seguro de que sea suficiente con el caparazón que tenemos ahora. M.M.H., eso es cierto. No sólo eso, los engranajes podrían soltarse si desarmamos todo el cadáver. Este, mientras miraba a Baizemín y Lian Pen discutiendo fervientemente con los otros estudiantes varones y nombrando palabras desconocidas para él, Chen no pudo evitar sentirse incómodo. Antes de que el mundo cambiara repentinamente, Chen era un estudiante modelo que aspiraba a convertirse en alguien importante en el gobierno en el futuro. Además, debido a que su familia tenía suficiente dinero, tampoco necesitaba conseguir un trabajo, por lo que no tenía ningún conocimiento sobre mecánica o automóviles. En el pasado, conducía un automóvil que costaba más de dos millones de yuanes chinos y, si era necesario repararlo, Chen lo llevaba a mejor servicio. ¿Cómo podía entender de qué estaban hablando entonces? En China, un mecánico era un trabajo generalmente elegido por personas sin educación y la gente generalmente no los veía con buenos ojos. Sin embargo, en este nuevo mundo, el conocimiento de la mecánica era innumerables veces más valioso que el conocimiento político que Chené había adquirido. Lo que antes era visto con ojos algo desdeñosos ahora era necesitado y alabado mientras que lo que antes era alabado y símbolo de orgullo ahora era inútil. Wuyuhin parecía ser capaz de entender los pensamientos de su amiga de la infancia, pero en este caso no había palabras que pudieran levantar el ánimo de nadie. Después de todo, Chen siempre había sido sobresaliente en todo y ahora que estaba completamente eclipsado, naturalmente, era un cambio demasiado abrupto para él y le tomaría tiempo acostumbrarse. De hecho, muchas de las chicas que anteriormente parecían tener algún tipo de sentimiento o admiración por él no pudieron evitar mirarlo de nuevo y compararlo con By Zemin inconscientemente. Si hubiera sido hace diez días, By Zemin ni siquiera sería digno de una segunda mirada de las varias mujeres hermosas entre los sobrevivientes, pero ahora todo era diferente. Muchos no pudieron evitar preguntarse. En un mundo donde la muerte es tan natural como respirar, ¿es mejor buscar un hombre guapo o un hombre de mayor capacidad? Chen era, por supuesto, hábil. Era solo que By Zemin estaba demasiado dominado. Iré a explorar el camino de salida hacia el sur. Chen dijo antes de darse la vuelta y abandonar la escena, decidiendo que era mejor hacer lo que pidió. Él también tenía sus propias fortalezas y era mejor apreciarlas en lugar de degradarse a sí mismo. El tiempo pasó rápido, la mañana había terminado y la tarde estaba a la mitad, pero el sonido de martillazos, taladrados, esmerilados, soldaduras, así como el sonido de las tuercas y tornillos de las ruedas cayendo al suelo se escuchaba por todas partes en el estacionamiento del metro de la universidad. El grupo de unas veintidós personas trabajaba casi sin descanso y solo se detenía a comer cuando tenía hambre porque cuanto antes terminaban el trabajo antes podían salir del recinto universitario y finalmente conocer cómo era la situación en el mundo exterior. Aparte de los veintidós experimentados en mecánica, también había mucha más gente ayudando a sujetar las piezas metálicas o alcanzando los objetos y herramientas que les indicaba cualquiera de ellos, lo que agilizaba mucho más el proceso de trabajo. Una cosa que vale la pena señalar fue que cuando comenzaron a trabajar, By Zemin, Liam Penn y los otros veinte estudiantes recibieron el siguiente mensaje pero con algunas diferencias, en el caso de By Zemin en particular fue éste. Has aprendido el pasivo no clasificado reparación de habilidad nivel 5. El registro del alma era una entidad desconocida que registraba todas las vivencias en el alma de cada existencia y las convertía en estadísticas y habilidades susceptibles de ser evolucionadas y estudiadas con mayor profundidad, por lo tanto, como personas con experiencia en el campo de la mecánica adquirieron naturalmente una habilidad correspondiente. Algo similar había sucedido con las alumnas y los alumnos que habían ayudado en la cocina, adquirían la habilidad pasiva cocinar y el nivel de la habilidad dependía de la habilidad personal de cada uno de ellos. Lo asombroso del Soul Record era que la habilidad de cada persona podía crecer mucho más rápido en comparación con el pasado gracias a la existencia de Mana. Cuanto más cocinaban, más crecía constantemente la habilidad de cocinar de los encargados de la cocina y cuanto más golpeaban, más aumentaba el nivel de habilidad de reparación de los que estaban modificando. Esta fue otra maravilla de esta extraña entidad desconocida conocida como el registro del alma. El aspecto de los buses actuales era bastante diferente al de los buses clásicos que estaban estacionados hace varias horas. En el pasado los vehículos eran mucho más seguros desde cierto punto de vista ya que estaban hechos de hierro casi puro mientras que los vehículos de hoy en día estaban hechos principalmente de plástico e incluso fibra de vidrio en algunos casos, lo que mejoraba la apariencia y la comodidad. Por eso, para adaptarse mejor a este nuevo mundo ya las necesidades de todos, la parte delantera de los autobuses había sido eliminada casi por completo y sustituida por una gran placa metálica que dejaba al descubierto únicamente la ventana y los faros. Además, todas las demás ventanas de vidrio de los autobuses se quitaron y se reemplazaron con una placa de concha Blasinbeetle en cada lado. Aunque era una lástima que se hubiera utilizado la mayor parte del caparazón de metal duro, la seguridad general de los diez autobuses había dado un tremendo salto adelante en comparación con los anteriores. Finalmente hecho. Baizenin miró su trabajo con un toque de satisfacción. A pesar de que no tenían todas las herramientas necesarias, había resultado muy bien y los diez autobuses de aspecto lujoso ahora parecían diez monstruos de acero. Buen trabajo. Wu Yujin se acercó con una pequeña botella de agua y se la entregó con una sonrisa encantadora. Gracias. Él le dio las gracias y le devolvió la sonrisa cortésmente antes de comenzar a inspeccionar los alrededores mientras bebía agua lentamente. Baizenin vio que no era solo Wu Yujin. Gaomin, Lina, Fanu y muchos otros estudiantes estaban repartiendo pequeñas botellas de agua cerradas a cada uno de los que ayudaron a modificar los autobuses. En este punto, todos sabían que tenían que ayudar en todo lo que pudieran, no sólo para aumentar exponencialmente sus posibilidades de supervivencia y mejorar sus vidas, sino también para no ser expulsados del grupo. Incluso aquellos que no estaban dispuestos a abandonar la seguridad de los lugares cerrados trabajaron siempre que no fuera algo que requiriera salir a la intemperie. Ahora finalmente podemos salir de aquí. La voz de Shang-Wan Ping-Chue sonó desde atrás y cuando Baizenin se dio la vuelta, la vio acercarse lentamente mientras miraba los autobuses antes de volver a mirarlo. Buen trabajo. Aunque su voz era fría, al menos sonaba sincera y sería una mentira decir que Baizenin no estaba sorprendida en secreto. Esta era la primera vez que la escuchaba decir pequeñas palabras de elogio, o al menos hacia él. Si bien no fue mucho, fue un gran avance como grupo. Era lo que creía Baizenin. Sí. Respondió brevemente, y antes de que la conversación tuviera la oportunidad de progresar, un rugido del exterior silenció todo el sonido bajo tierra. Rugido. No es bueno. Uno de los sobrevivientes a cargo de hacer guardia cerca de la entrada gritó asustado. Chen está luchando contra un simio de más de 10 pies de altura. Actualmente se dirigen hacia aquí. Al escuchar el grito de terror del estudiante y recordar el rugido anterior, los rostros de los sobrevivientes se pusieron pálidos como una sábana y rápidamente corrieron hacia la parte trasera y más profunda del subterráneo. Algunos de ellos cayeron al suelo y algunos incluso fueron pisoteados por los que venían detrás, resultando gravemente heridos e incluso muriendo en el proceso. Después de todo, una estampida de más de 500 personas no fue una broma y la mayoría pensó que Chené era una existencia invencible, pero dado que un simio lo obligó a retirarse a este lugar, significaba que era más débil, lo que hizo que los sobrevivientes pensaran que iban a morir. Liang Peng, Fu Shuefen, Kai Jingyi, Zonde y Kanlan rápidamente comenzaron a ayudar a quienes podían ayudar y a golpear a quienes se volvían desobedientes o querían incitar el caos de alguna manera. Esta había sido una de las reglas e ideas que se habían planteado hacía no muchos días y por primera vez se implementaba para evitar un mayor pánico. ¿Un mano de más de 10 pies? ¿Chené? Primer orden. La mente de Bai Zemin brilló con ese pensamiento y sólo ahora se dio cuenta de que el apuesto arquero no estaba a la vista. Wosh. Antes de moverse, una brisa corrió a su lado y lo siguiente que vio Bai Zemin fue Shang Wan Ping Shue corriendo a toda velocidad hacia la salida. Su velocidad era al menos 8 o 9 veces más rápida que una persona normal antes del apocalipsis, lo que significaba que su estadística de agilidad estaba al menos entre 80 y 90 puntos. Aunque estaba sorprendido, también cargó hacia la salida. Al igual que Shang Wan Ping Shue, Bai Zemin tenía claro que era absolutamente imposible para Chené hacer frente a la existencia de la primera orden por su cuenta. Aunque el arquero se había vuelto más poderoso después de absorber algo del poder del alma del zombie antimagia de la primera orden y derrotar a otros enemigos en los últimos días, todavía no era suficiente para sobrevivir a tal confrontación. El sonido de rugidos y explosiones fue lo primero que Bai Zemin pudo distinguir mientras se acercaba a la salida de la estructura de estacionamiento del metro. Además, aunque apenas se distinguía debido al sonido abrumador de lo que supuso que eran los ataques del simio mutado, Bai Zemin también podía sentir débilmente el sonido del viento atravesado por lo que pensó que eran las flechas de Chené. Una fracción de segundo después, la fría voz de Shang Wan Ping Shue llegó a sus oídos seguida de un rugido del simio mutado. Obviamente, su ataque había logrado infligir suficiente daño como para que su rugido cambiara. Dos segundos después, Bai Zemin finalmente llegó a la superficie y sus pasos se detuvieron por un momento para observar la situación circundante. Después de todo, no quería morir vergonzosamente precipitándose a la batalla sin saber qué estaba pasando exactamente. Lo primero que entró en su línea de visión fue un simio que era claramente más alto de lo que había anunciado el sobreviviente anterior. En lugar de tres metros de altura, el simio mutado alcanzaba fácilmente los cuatro metros y sus músculos eran lo suficientemente explosivos como para aplastar una casa con los puños. Además, la bestia mutada estaba cubierta por una gran cantidad de pelaje plateado que brillaba con los rayos del sol de la tarde, dándole una apariencia majestuosa. Sin embargo, el cuerpo del mono estaba herido. Había al menos una docena de flechas clavadas firmemente en el abdomen, el pecho, los brazos, los hombros y las piernas de la bestia, lo que hacía que la sangre emanara constantemente a sus pequeños agujeros. Bai Zemin entrecerró los ojos y notó que esas flechas no eran normales. Una tenue luz azul claro brilló en el contorno de la flecha, lo que los mantuvo firmes sino destruidos por los feroces movimientos del simio mutado. Debe ser el tesoro que obtuvo Chen E. Probablemente algo que aumente sus ataques de alguna manera. Bai Zemin pensó mientras su vista se movía a la velocidad del rayo hacia las extremidades semicongeladas del simio gigante. Estallido. El simio gigante golpeó brutalmente el suelo justo en frente de él y Chen E saltó rápidamente hacia un lado casi siendo aplastado en el proceso. Se puso de pie inmediatamente después y corrió varios metros antes de sacar una flecha del carcaj detrás de su espalda y dispararla a toda velocidad. Cuando la flecha tocó el arco, su color marrón oscuro se volvió igual que las otras flechas que estaban clavadas en el cuerpo del simio mutado, lo que confirma la teoría de Bai Zemin sobre el aumento de poder. En cuanto a si era un tesoro o una habilidad, no lo sabía. Congelar. La voz de Shang-Wan Ping-Jue atrajo su atención y Bai Zemin llegó justo a tiempo para ver un pequeño palo de color dorado que lanzaba una ráfaga de aire helado. Rugido. El simio rugió y sus movimientos salvajes se ralentizaron un poco, pero de forma notoria. Alrededor de su pelaje, Bai Zemin pudo ver desde la distancia como algunas partes se habían congelado o aún estaban en proceso de congelación debido al aire helado de antes. ¿Una varita mágica? Bai Zemin tuvo esa idea mientras miraba el pequeño palo en las manos de Shang-Wan Ping-Jue. Asumió que en lugar de aumentar la fuerza como su espada Shang-Juan, la varita mágica definitivamente debería aumentar la magia y el mana o una de ambas estadísticas. En lugar de interrumpir, Bai Zemin observó cómo se desarrollaba la batalla, ya que también quería ver cuán fuertes se habían vuelto Chen E y Shang-Wan Ping-Jue en los últimos días. La batalla estuvo bastante rendida. El simio gigante era bastante rápido y parecía estar completamente concentrado en cazar a Chen E, que disparaba flechas cada vez que se le presentaba la oportunidad, en lugar de perseguir a Shang-Wan Ping-Jue, que era la persona que realmente amenazaba su vida. ¡Bam! 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 Varios edificios de uno o dos pisos en los alrededores fueron aplastados bajo los pesados y poderosos puños del simio gigante o sus ágiles patadas que parecían contener la flexibilidad y la velocidad de un látigo pero el poder de una maza gigante. Bai Zemin estaba seguro de que incluso él resultaría gravemente herido si recibiera uno de esos golpes directamente. Es posible que Chen E no pueda compararse con Bai Zemin, pero ciertamente no era débil de ninguna manera. El daño de sus extrañas flechas fue pequeño pero se acumuló lentamente y el simio gigante perdía más y más sangre. Además, cuando parecía que estaba a punto de ser aplastado, de alguna manera logró escapar en el último segundo usando el terreno a su favor. Por supuesto, la razón por la que Chen E pudo mantenerse firme y luchar sin tener que huir como lo hizo antes o sin ser asesinado fue gracias al apoyo oportuno de Shang-Wan Ping-Jue. De lo contrario, definitivamente no sería capaz de hacer tanto contra el simio gigante considerando que actualmente ya estaba en su límite, incluso con apoyo. Los movimientos del simio gigante se habían ralentizado en al menos un 60% y gran parte de su cuerpo se había congelado con pequeños carámbanos de hielo. Además, Shang-Wan Ping-Jue ocasionalmente instalaba pequeñas trampas de hielo para contener al monstruo o disparaba picas de hielo afiladas, creando pequeñas heridas y congelando la sangre dentro poco a poco. Desafortunadamente, Bai Zemin sabía que no era tan simple acabar con la vida de una existencia de la primera orden, porque el simio gigante aún no había mostrado ninguna habilidad. De hecho, los pensamientos de Bai Zemin demostraron ser ciertos poco después. Rugido. El mono detuvo sus movimientos y levantó la cabeza hacia el cielo mientras rugía ferozmente. Su pelaje plateado que había sido manchado con su propia sangre y las áreas congeladas por los hechizos mágicos de Shang-Wan Ping-Jue estaban rodeadas por una extraña luz blanca que destellaba con tal fervor que parecía querer competir contra el sol, obligando a cualquiera que mirara directamente a él. Que cierren los ojos. Cuando el destello brillante se calmó y todos pudieron abrir los ojos nuevamente, Chen Neno pudo evitar retroceder varios pasos cuando los ojos de Shang-Wan Ping-Jue se abrieron ligeramente con incredulidad. Ya veo, así que esa es la habilidad que este simio obtuvo cuando avanzó a la primera orden. Bai Zemin murmuró para sí mismo y no pudo evitar sentir un poco de miedo en secreto al darse cuenta de cuál era la habilidad del simio gigante. La habilidad del simio gigante era muy simple. No aumentó su fuerza, ni aumentó su velocidad o defensa, ni le dio ningún tipo de control elemental, era una habilidad que sólo podía usarse en sí mismo. Regeneración. La habilidad que el simio mutante gigante había adquirido durante su evolución le dio la capacidad de recuperarse de aparentemente cualquier herida. ¿Qué era peor que un enemigo fuerte? Un enemigo fuerte que podría recuperarse de las heridas que le habías infligido después de trabajar tan duro y arriesgar tu vida tantas veces para hacerlo. El pelaje plateado que estaba cubierto de sangre y parches de hielo ahora se veía perfecto como si nunca se hubiera enfrentado a ningún enemigo en primer lugar. Sin embargo, Bai Zemin notó que la bestia respiraba erráticamente y la locura en sus ojos parecía haberse atenuado, siendo reemplazada por cansancio. Aunque la habilidad activa del mono mutante gigante era sin duda poderosa hasta el punto de que podía hacer que un enemigo se desesperara después de una batalla dura y reñida, también era una habilidad que consumía una gran cantidad de mana y probablemente también de resistencia. Al menos esta era la conclusión a la que había llegado el propio Bai Zemin después de estudiar cada señal mostrada por la bestia después de la activación de la habilidad. El cuerpo del monstruo ya no estaba firme, sus extremidades temblaban ligeramente, su respiración se agitaba hasta el punto de que salía vapor de sus fosas nasales, etc. Todos estos eran signos de agotamiento. Sin embargo, Bai Zemin entrecerró los ojos y se dio cuenta de que Chen solo tenía unas tres o cuatro flechas en su carcaj, lo que significaba que ya no podía seguir luchando. Además, la propia Shang-Wan Ping-Jue había agotado bastante mana y, aunque aún podía permanecer en la batalla, su pecho también subía y bajaba de forma algo errática con cada una de sus respiraciones. Aunque no pudieron derrotar al simio gigante mutado, si fuera otra bestia, las probabilidades de salir victoriosos probablemente serían mayores o menores según el tipo de enemigo y su habilidad. El problema con las criaturas de la primera orden era que nunca sabías a lo que te ibas a enfrentar hasta que lo enfrentabas. El simio gigante de repente se volvió y comenzó a correr hacia el sur. Teniendo en cuenta su altura y su movilidad humana e incluso más flexible, era sólo cuestión de tiempo antes de que desapareciera de la vista de todos. El rostro de Shang-Wan Ping-Jue se puso feo cuando vio a su presa a punto de huir. Había gastado del 70% al 80% de su mana pero confiaba en vencer. Sin embargo, si el simio gigante mutado quería huir, no tenía confianza en poder detenerlo. Cadenas. Una voz indiferente sonó desde atrás, cerca de la entrada al área de estacionamiento del metro. Chen y Shang-Wan Ping-Jue no necesitaban darse la vuelta para saber quién era el dueño de esa voz después de haber vivido y pasado tanto tiempo juntos durante casi medio mes. Wash. 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 De repente, la sangre que el simio gigante mutado había perdido durante la batalla se movió de forma extraña y como si fueran serpientes con voluntad propia se levantaron del suelo y comenzaron a rodear las extremidades de la bestia. Dos cadenas rojas que brillaban como rubíes se enrollaron con fuerza alrededor de las extremidades superiores, mientras que cuatro cadenas se aferraron con fuerza alrededor de las extremidades inferiores del simio mutante gigante, sellando sus movimientos. Rugido. La bestia miró hacia la fuente del movimiento de mana requerido para la activación mágica y rugió con ojos inyectados en sangre mientras luchaba con todas sus fuerzas, causando que las cadenas de sangre comenzaran a romperse violentamente. Sin embargo, el Baizemin actual ya no era el mismo Baizemin de antes que apenas tenía conocimiento sobre mana y su habilidad. Reforzarse. Baizemin murmuró por lo bajo y la sangre en el suelo se fusionó con las cadenas sangrientas ya formadas, reparando las grietas y haciéndolas más fuertes. Durante los últimos días, Baizemin había estado practicando el control sobre mana y su manipulación de sangre prácticamente sin parar, solo se detenía para dormir y comer sus comidas diarias. El resto del tiempo lo pasó usando zombies como fuente de entrenamiento. Al principio, fue difícil y extremadamente frustrante ver cómo sus esfuerzos fueron en vano. Luego, no pudo evitar pensar en Shang-Wan Ping-Juay y notó que cada vez que creaba algo de hielo, decía el nombre de su creación en voz alta o cuando enviaba las balas de hielo, agitaba la mano. Fue entonces cuando una idea brilló en su mente y, copiando sus formas, comenzó a entrenar diciendo el nombre de lo que estaba imaginando cada vez que usaba su habilidad de manipulación de sangre. Al hacerlo, Baizemin se sorprendió gratamente al darse cuenta de lo mucho más fácil que hacía su tarea, ya que podía desviar más su atención al mana dentro de su cuerpo para resonar con el de su entorno y la activación de su habilidad consumía significativamente menos esfuerzo y mana de lo normal. Después de aproximadamente tres días de entrenamiento prácticamente ininterrumpido, los frutos de sus esfuerzos comenzaron a manifestarse lentamente y en ese momento estaba brillando. Al ver pelear a Shang-Wan Ping-Juay Chen-E, Baizemin se dio cuenta de que Andos, especialmente ella, eran fuertes. Fuertes hasta el punto de ser genios. Pero, de hecho, la diferencia con él todavía era bastante grande, con tal diferencia de poder, no había necesidad de ocultar tanto su poder, y cuanto más mostrara, mejor sería, ya que menos se atreverían a plan contra él en el futuro. Lanzó una botella de sangre al aire y estiró la mano hacia arriba mientras decía lentamente. ¡Lanza! ¡Estallido! La botella explotó y la sangre líquida fue rodeada por una ola de maná. En menos de un segundo, la sangre se fusionó y se endureció, tomando la forma de una lanza firme y puntiaguda de más de dos metros de largo. Esta lanza incluso tenía un tenue brillo rojo a su alrededor ya que había consumido más de 80 puntos de maná para hacerla. Uno podría imaginar el poder oculto del arma. Cuando la lanza de sangre cayó en sus manos después de descender, Baizemin llevó su mano derecha con la lanza lo más atrás posible justo por encima de su hombro y con su pie izquierdo dio un gran paso hacia adelante, girando su cuerpo 360 grados y después de terminar la gira el tiro de lanza hacía adelante a toda velocidad. Sin embargo, antes de que la lanza abandonara por completo su mano, el anillo ardiente en su mano derecha brilló y una llama carmesí cubrió la lanza en su totalidad. ¡Auge! Con casi 100 puntos de fuerza y habiendo gastado casi la misma cantidad de maná, la lanza creada con la sangre del Shadow Tiger levantó un pequeño estallido cuando fue más allá de lo que la presión del aire circundante podía soportar. Una línea carmesí llena de calor abrasador cerró la distancia en un segundo y antes de que el simio gigante pudiera reaccionar, la lanza había penetrado firmemente en su cabeza. Pero eso no fue todo. ¡Auge! La lanza llena de energía similar al fuego explotó y la cabeza de la bestia explotó en innumerables pedazos. Los pedazos de carne quemada y el olor a sangre flotaban en el aire. Las cadenas de sangre que sujetaban a la bestia en posición vertical desaparecieron y el cuerpo prácticamente sin cabeza cayó ruidosamente al suelo, colapsando sobre una pila de escombros y levantando una nube de polvo en el proceso. Los ojos y la boca de Chené estaban cómicamente abiertos y la incredulidad en su mirada expresaba cuán grande era la conmoción que había recibido. Toca, 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 Shang-Wan Ping-Chue giró ligeramente la cabeza hacia la fuente del sonido de pasos ligeros y sus ojos azules temblaron por un momento al ver la sonrisa relajada en el rostro del joven detrás de ella. Bai Zen-In tenía una sonrisa casual e incluso apoyó su mano libre cómodamente dentro del bolsillo de su pantalón como si lo que acababa de hacer no fuera gran cosa. Se hizo más fuerte en esta semana. Fue el pensamiento de Shang-Wan Ping-Chue y Chené cuando recordaron lo que acababan de presenciar, ambos sintiendo emociones complicadas. De hecho, Bai Zen-In se había vuelto más fuerte de lo que era hace varios días. Sus estadísticas físicas o mágicas no habían cambiado de ninguna manera y tampoco había subido de nivel ya que actualmente estaba en un vórtice que, una vez superado por completo, podría evolucionar hacia una existencia más poderosa, pero mientras tanto, no podía adquirir ningún aumento de poder. De hecho, ni siquiera había usado sus puntos de estado disponibles de ninguna manera para aumentar sus estadísticas naturales. Sin embargo, en este mundo había muchas formas de volverse más fuerte sin subir de nivel, sin adquirir soul power o estadísticas. Incluso sin tesoros ni obteniendo pergaminos de habilidad. Una de esas formas era aprender y utilizar lo que ya se tenía de la forma más óptima posible. Bai Zen-In estaba entrenando precisamente para volverse más fuerte a esta manera y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sin duda fue un gran avance en comparación con el pasado. Además, Bai Zen-In también había estado practicando otros tipos de ataques usando las habilidades que tenía junto con sus tesoros, creando efectos asombrosos. De hecho, el ataque anterior fue sólo una Blazing God Spear improvisada, pero había planeado algo mucho más poderoso haciendo uso de esas dos habilidades y agregando algo más como intensificador. Has adquirido el Soul Power of First Order Platinum Map en nivel 37. No puedes subir de nivel ni obtener estadísticas adicionales antes de obtener el trabajo de First Order. Has aprendido el nivel 5 de habilidad pasiva sin clasificar lanzar. Tres orbes brillantes llenos de Soul Power salieron del cuerpo sin vida del monoplatino de primera orden y entraron en los cuerpos de Bai Zen-In, Shang-Wan Ping-Shui Chen-In respectivamente, el tamaño de los orbes era bastante similar entre sí con apenas cualquier diferencia casi indistinguible. Además, otro mensaje brilló en la retina de Bai Zen-In. Aunque estaba algo sorprendido, la sorpresa no fue tan grande ya que de alguna manera esperaba que sucediera algo así. ¿La razón? Por supuesto, la bella y seductora Lilith. Ella le había explicado más sobre el mundo de las habilidades, y gracias a eso ahora el conocimiento de Bai Zen-In había aumentado como consecuencia. Una persona no sólo puede aprender habilidades mediante el entrenamiento, sino que también puede aprender a través de pergaminos de habilidades después de derrotar a los enemigos y las habilidades pueden evolucionar. Sin embargo, hubo excepciones a esta regla. Ignorando el mundo que lo rodeaba, Bai Zen-In echó un vistazo a la nueva habilidad, ya que era algo que esperaba con ansias porque esta habilidad sería de gran ayuda para su evolución a la primera orden. Lanzar, habilidad pasiva no clasificada, nivel 5. Al lanzar un objeto con tus propias manos tienes un 20% de probabilidad de asestar un golpe crítico al enemigo. Esta habilidad ha llegado a su punto máximo y no puede evolucionar por sí sola. Hasta cierto punto, también era algo que ella esperaba. Sin embargo, la imposibilidad de evolucionar sólo fue algo que lo sorprendió y ahora finalmente entendió varias cosas que Lilith le había explicado sobre el Soul Record y las habilidades. Además de las estadísticas individuales, también había otras estadísticas que nos mostraban en la ventana de cada persona o criatura inteligente. Un ejemplo de esto era la estadística de golpe crítico, defensa, daño de ataque, etc. Para adquirir estas estadísticas se necesitaba obtener ciertas habilidades o ciertos ítems que normalmente no se formaban tras la derrota de un enemigo y la intervención del Soul Record en el poder del alma del perdedor. Por ejemplo, un herrero o un fabricante de artefactos podría crear armas, armaduras, accesorios que aumentaran el daño físico o la defensa, pero no aumentarían las estadísticas como la fuerza o la resistencia y la salud que podrían aumentar los tesoros creados a partir del poder del alma. Lilith dijo que las existencias superiores se referían a estas estadísticas como estadísticas de seguimiento, ya que sólo podían rastrear constantemente estas estadísticas al observar las habilidades y el equipo de uno. Esta fue precisamente la razón por la cual tales trabajos o clases se consideraban una rareza y apreciados en todos los mundos, ya que Soul Record era una entidad justa que permitía que cualquiera que tuviera talento y lo usara de la manera correcta y con los materiales correctos para volverse poderoso. Incluso alguien que no tuviera el coraje de luchar contra enemigos poderosos podría empoderarse siempre que supiera o poseyera una clase de creación de artefactos o herrería y similares. By Zemin suspiró al darse cuenta de cuántas cosas aún tenía que saber y con cuántas otras cosas aún no había entrado en contacto. Aunque pudiera parecer extremadamente fuerte, si bien era cierto que la información anticipada de Lilith le fue de mucha ayuda, la realidad era que todo esto también tenía un efecto secundario contraproducente y era que empezó a darse cuenta muy pronto de que lo que pesaba sobre sus hombros eran cada vez más grandes de lo que había imaginado al principio. By Zemin, ¿estás bien? M. By Zemin salió de su aturdimiento y miró hacia atrás con una sonrisa casual, ¿por qué no lo estaría? Ni siquiera enfrenté a ese simio de frente y todo lo que hice fue dar el golpe final. Es eso así. Shang-Wan Ping-Shue frunció el ceño ligeramente antes de ascendir, si tú lo dices. Por un momento, ella pareció verlo deprimido, lo que le pareció peculiar considerando la fuerza abrumadora que acababa de demostrar y la facilidad con la que había cobrado la vida del mono platino de la primera orden. Incluso si era cierto que la bestia había sido agotada en gran medida por ella y Chené anteriormente, una existencia de la primera orden seguía siendo una existencia de la primera orden cansada o no. Pero pronto rechazó ese pensamiento después de escuchar su respuesta y lo tomó como un pensamiento incorrecto de ella. By Zemin se inclinó y recogió los tres objetos que dejó caer el platino mape. Sorprendentemente, la bestia de la primera orden había dejado caer tres artículos. Un pergaminó de habilidad, un orbe rojo y un orbe naranja. Chené, ¿está bien si dividimos estos tres tesoros y luego nos contamos qué pasó? Sí. Chené asintió con una expresión seria y dijo con voz profunda, «Dejar la universidad podría ser más difícil de lo que pensábamos, y esos tres tesoros, independientemente de lo débiles que sean, sin duda los necesitaremos». By Zemin y Shang-Wan Ping-Shue se miraron por un momento antes de mirar a Chené con el ceño fruncido. Aparentemente, las cosas eran mucho más complejas de lo que habían esperado anteriormente, un tesoro normal, un tesoro raro y un pergaminó de habilidad. Veamos qué tipo de habilidad es. By Zemin puso el botín de la victoria en una gran pila de escombros que se había derrumbado y agarró el pergaminó de habilidad para ver qué habilidad era antes de pasárselo al resto. Regeneración, habilidad activa de primer orden, nivel 5. Regenera la resistencia de acuerdo con el maná consumido. Cada dos puntos de maná recupera uno punto de resistencia. By Zemin no pudo evitar fruncir el ceño al ver la habilidad que se había formado después de la sublimación del Soul Power restante del Platinum Ape. Esto era algo que definitivamente no esperaba y, sinceramente, la habilidad parecía bastante débil en comparación con su manipulación de sangre a pesar de que eran habilidades del mismo nivel y orden. Destello. Destello. Después de dos pequeños apretones, los dos orbes estallaron en destellos de luz naranja y roja antes de que aparecieran dos nuevos objetos en la pila de escombros.